Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo oscuro en Samsung Galaxy M32. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña pantalla y aquí podemos activar el modo y desactivarlo. Pulsamos ajustes del modo oscuro y aquí por ejemplo podemos programarlo, podemos establecer hora de inicio y hora de finalización y el modo lo podemos activar también desde aquí, hay que deslizar hacia abajo, deslizar de nuevo para ver más opciones, ahora hay que deslizar hacia la izquierda y el modo oscuro se encuentra aquí, pulsamos el modo para activarlo y pulsamos de nuevo para desactivarlo. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscríbete al canal. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!